Hola, hola a todos. Espero se lo estén pasando bien en el segundo día de pláticas de PyCon Natal. Después de haber tenido nuestra plática con Naomi sobre la época de regalos que fue bastante buena, ahora nos toca presentar a Alison, quien nos va a estar hablando sobre inteligencia, visión artificial, perdón. Y sin más, Alison, creo que te cedo el escenario. Muchas gracias y bueno, muy buenos días. Se escucha todo bien, ¿verdad? Se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para quien corresponda. Y bueno, soy Alison Orellana Ríos, voy a presentar lo que es esto del reconocimiento de figuras con visión artificial. Y bueno, ahí vamos. Presentarme primeramente, soy ingeniera informática de la Universidad Mayor de San Simón. También hice una maestría en diseño y producción multimedia. También en un curso de especialización con ciencia de datos. Me encanta la parte de programación, inteligencia artificial. Actualmente soy lead organizer de Paila y Disco Chabamba e instructora de programación en Cisco Networking Academy. Hablando un poquito acerca de la visión artificial, bueno, ¿en qué consiste? Si bien se entiende muy bien la inteligencia artificial, es aquello que obviamente trata de pensar como una persona, la idea es esa. Lo que hace la visión artificial, a partir de algoritmos de Machine Learning, es que puede incluir estos métodos para procesar las imágenes. Entonces, se tiene un mundo real en el cual las imágenes son capturadas mediante dispositivos. Ahí entra la parte artificial. Entonces, se analizan esas imágenes de un mundo real con el fin de producir información, de analizarla, de sacar algún tipo de dato y para que esto pueda ser tratado finalmente por una máquina, por un dispositivo, una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico. Hay muchos campos de la aplicación para esta visión artificial, los cuales voy a mencionar de poco, voy a mostrar algunos ejemplos, pero en sí esta área va bastante en crecimiento. Entonces, algunos de los campos que se puede de forma general mencionar son estos. Para lectores de señales, mediante algún tipo de dispositivo que capte movimiento, que capte algún tipo de señal o similares. Para los gráficos de computadora, en distintos dispositivos, puede ser, si bien habla acá de computadora, obviamente actualmente ya es algo diferente. Puede ser un celular, puede ser una tableta, una computadora, una laptop. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Utilizar algún tipo de reconocimiento y hacer algún tipo de tratamiento con ese tipo de imágenes. El manejo de imágenes es un poco más general. Puede ser una imagen fija, puede ser una imagen en movimiento, puede ser tratarse de algún tipo de reconocimiento específico dentro, ya sea de una cámara o dentro de una imagen fija. La tecnología de sensores es similar. Se utiliza una parte un poco más electrónica en este sentido. Y finalmente, Machine Learning, que tiene muchos subcampos, entonces se puede aplicar todo esto dentro de la visión artificial. Dentro de estas etapas para el reconocimiento de figuras con visión artificial, es que se encuentra la captura, el preprocesado y la segmentación. Cada uno de estos pasos son necesarios y realmente sin uno, si faltaría uno de estos, prácticamente el proceso no podría completarse con un buen resultado. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Primeramente la captura, que es la adquisición de las imágenes digitales mediante algún sensor. Ahora, estas imágenes del mundo real están siendo capturadas por algún tipo de dispositivo electrónico. Bueno, en este caso una cámara. Puede ser de video, puede ser de fotografía. Entonces, esto va a traducir básicamente el mundo real a un mundo analógico. Y ese mundo analógico, bueno, va a ser también transformado hacia la parte digital. Ese tratamiento sería la captura inicial. Ahí depende mucho el tipo de dispositivo con el que se está utilizando, la memoria, la capacidad que tenga, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, desde este punto, obtenemos una imagen o una secuencia de imágenes, que eso significa un video. El siguiente punto, una vez ya obteniendo la imagen, obteniendo la secuencia de imágenes en caso de video, se hace un preprocesado, lo que significa que a nivel computacional se van a preparar estas imágenes para obtener las partes o las características de interés. En este ejemplo, que se encuentra un poco avanzada a la derecha, justamente se ve eso. Primero una imagen, luego le voy a sacar ciertas características, voy a ver qué características necesito, qué características no necesito, y de ahí puedo sacar información. En una parte me muestra como una matriz con números, donde los números que me interesan obviamente son los unos, y los que no los pinta como ceros. Entonces, puedo sacar alguna información, puede ser figuras, puede ser letras, puede ser ese tipo de información. Pero, hasta este punto, solamente se estaría sacando información básica, como un pequeño filtrado. Hasta ahí no se tiene ningún análisis más, por decirlo, pesado. La siguiente parte sería la segmentación. Acá se van a distinguir distintos elementos. A partir del anterior filtrado, ese preprocesado que se ha hecho, la imagen ya podría tener ciertas características definidas. Entonces, a partir de esas características definidas, es que se hace esta segmentación, que puede ser de tipo semántica, como se ve en la parte de arriba, o la de instancias, donde, dependiendo de las características, agrupa algo o simplemente me muestra distintos elementos. Teniendo este tipo de características o segmentos ya diferenciados, yo puedo analizar las imágenes y definir según lo que me convenga, poder, ya sea, distinguir tipos, distinguir cantidad, distinguir, no sé, incluso calidad. Entonces, a partir de estos pasos, ya se puede hacer este reconocimiento. Ahora, para el procesamiento de imágenes, se van a aplicar estos algoritmos de Machine Learning, de un poco matemáticas, toda la parte que tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Eso está dentro de los algoritmos de Machine Learning, justamente. Y, obviamente, esto se va a aplicar a una imagen. ¿Qué es una imagen? Básicamente, una imagen es una secuencia de muchos píxeles, con muchas características. En nuestro caso, una imagen, bueno, en cada píxel de la imagen, se van a tener tres colores. Por un lado. Por otro lado, puede tener lo que es la cantidad de luz, la definición, y, bueno, todo ese tipo de características van a formar en conjunto una imagen completa. Entonces, ¿qué se va a aplicar estos algoritmos? A esos datos binarios, como habíamos visto anteriormente, entre ceros y unos. Esos datos binarios, entonces, me va a decir, ok, este píxel es, por ejemplo, es rojo y está iluminado, según la cantidad de RGB y demás. Entonces, a partir de esos datos binarios, se van a adquirir ese tipo de información, ya sean bordes, si es que algún elemento pertenece a una parte de la imagen o a otra, las características, como ser, tiene tal color o tiene cantidad de luminosidad, o segmentos, una vez reconociendo, si es que parte de un solo elemento, si son dos elementos juntos, y así. Entonces, hay muchas posibilidades de sacar este tipo de procesamiento, dependiendo el área en el que se requiera utilizar. Y dentro de estas técnicas de procesamiento, bueno, como mencionaba, hay por un lado la detección de bordes, la segmentación, según algún tipo de característica, la clasificación, igual, detección de funciones y de coincidencia. Acá algunos ejemplos para ver justamente esto. Entre estas técnicas, la parte de segmentos, que es reconocer algo que tenga cierto patrón o ciertos patrones dentro de la imagen, como pueden ser automóviles que tienen ciertas características, personas que igual tienen algún tipo de rasgo, letreros, bueno, carteles o letreros, el piso, la calle, y así sucesivamente. Entonces, determinar ciertos segmentos a partir de características similares. Por otro lado, los bordes. Es ir diferenciando si es que un píxel pertenece a una parte de la imagen o si pertenece a otra parte. Entonces, a partir de eso es que se reconoce que es parte de un elemento o solamente es fondo. Como acá se ve en la manzana. El píxel más, por ejemplo, el de la línea superior, que es muy pequeño, muy leve, como es a nivel de píxeles, ese tipo de reconocimiento me dice, ok, esta imagen, este píxel hacia arriba parece tener muy poca sombra a comparación de la imagen de abajo. Entonces, es parte de la imagen. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Y finalmente, bueno, la última parte de acá, que es la clasificación. Una vez obtenido todo esto, puedes decir, ok, esta figura parece ser circular, parece ser, por ejemplo, una naranja. Y la otra, que es un poco más ovalada, parece ser un limón. Acá hay que considerar muchas cosas, incluso suponiendo que se está teniendo en cuenta bordes y también se está haciendo la segmentación por otra parte. Bueno, para esta parte, para mostrar un poquito de cómo funciona la visión artificial, para este reconocimiento de figuras, estaré utilizando, que es Python, y OpenCV, que es la librería también que se utiliza tanto con C++ como Python. Obviamente, en Python tiene una funcionalidad un poco más fácil de entender. Entonces, perdón, acá estaría, yo estoy reconociendo, primero, estoy sacando una imagen que es de una figura. Luego estoy preguntando, ok, de la imagen ¿qué quiero sacar? Quiero primero filtrarla. Voy a sacarla en tono gris. Luego del tono gris voy a sacarle otro segmento, que es el borde, que me defina, ok, esto es parte y esto es fondo. Una vez sacado eso, yo puedo decir, ok, una vez que tengo el fondo, voy a verificar que ese borde sea parte de un contorno, que significa que sea un contorno que sea algo consecutivo, una secuencia del borde, digamos, que me dé una imagen como algo cerrado. Y una vez obteniendo eso, le digo, ok, si es que tiene una cantidad de lados, definime si es una figura, ya sea un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, y en mi defecto, bueno, podría definir más, pero en el defecto voy a decir, si tiene más de cuatro lados, va a ser una circunferencia. Entonces, lo que hago es eso, tengo una imagen, la leo, básicamente, y me muestra al final qué es lo que, qué significa esa imagen, qué es. Mi imagen inicial es esta. Entonces, por el momento no ha habido problemas con los colores, se ha reconocido bastante bien, lo que ha hecho es filtrarme primero la imagen, una vez blanco y negro, me dice, ok, esto es parte de la figura, parte del fondo, parte de la figura, ok, obtengo los bordes al terminar de hacer ese primer procesamiento. En el segundo paso digo, ok, ese borde es parte de la misma imagen, sí, entonces, cuento la cantidad de lados, cuatro, entonces, un cuadrado, son tres, son triángulos, son más de cuatro o un círculo. En nuestro defecto, pues, el pentágono, el hexágono y el círculo van a ser circunferencias, y eso es lo que me obtiene al final. Luego del procesamiento, antes del procesamiento. Y, bueno, esa es la parte interesante de esto, o sea, son líneas, muy pocas líneas para mostrar algo tan interesante. obviamente esto tiene una aplicación sencilla por el momento, pero se puede utilizar esto para distintas áreas. Bueno, aquí era justamente la parte de demostración. Y, si se ve acá, dentro de las mismas imágenes que se han conseguido, bueno, yo puedo definirle el espacio en el que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo hago correr en un tipo de imagen un poco más compleja, acá, por ejemplo, me saca algo similar, sí, pero puede que no me reconozca algo completo. Entonces, la primera, ok, me lo reconoce como un rectángulo, el segundo como un triángulo, como una circunferencia, un rectángulo, la de adentro no me la ha reconocido, posiblemente porque el borde no esté bien definido. Y esta tampoco, porque acá está como completándose. No sé si se nota, pero acá, bueno, se nota bien poquito, es un pequeño trecho que acá lo une. Entonces, básicamente, esto lo estarías reconociendo como una circunferencia a estos dos rectángulos. Entonces, hay ese tipo de consideraciones que tomar en cuenta. las imágenes pueden estar un poco más, con más definición o con muy poca definición. Entonces, va a depender de ese tipo de filtrado. Las aplicaciones para este tipo de visión artificial aplicada a distintas áreas puede ser reconocimiento de movimiento. A partir de las figuras puedo decir, ok, esto es un rectángulo y no importa cuánto se mueva, va a seguir siendo un rectángulo. Para realidad aumentada es lo mismo. Puedo hacer aplicaciones en distintas partes, puedo mostrar un círculo y decir, ok, voy a seguir al círculo, por ejemplo, en una cámara. Y, pues, obviamente, ¿cómo esos filtros existen? Ese tipo de situaciones. Vehículos autónomos, lo mismo, va a reconocer, por ejemplo, la carretera y el auto tiene que no salirse de esas líneas. La restauración de imágenes, considerando ciertos aspectos, ciertas características similares o patrones que se asemejen, va a decirme, ok, esto puede que sea, por ejemplo, un ojo, entonces, este otro va a ser un ojo similar, porque tiene cierta característica parecida. Eliminación de ruidos, puede utilizarse esto dependiendo, la misma idea. Esto parece ser un rectángulo, esto también parece ser un rectángulo, entonces, lo puedo intentar arreglar, de cierta manera, igual con algún tipo de algoritmos. y robótica para tanto reconocimiento, para un rastreo, para manejo de distinta maquinaria y así sucesivamente. Entonces, obviamente hay muchas más aplicaciones, acá simplemente algunos de los ejemplos que se tienen, un poco más visual para el reconocimiento, por ejemplo, de rostros, porque tiene un rostro ciertas características que son similares en conjunto, pero al mismo tiempo diferentes para cada individuo. Entonces, puedo decir, ok, acá encuentran los ojos, acá se encuentra la nariz, acá se encuentra la boca, voy a definir que es, tal vez no una figura, no un círculo, ni un triángulo, ni un cuadrado, pero sí puedo decir, ok, tiene más o menos esta figura, esta forma y reconozco algo así. Lo mismo para maquinaria, igual acá se ve justamente algunas máquinas utilizando, levantando, reconociendo algún tipo de patrón que me dice, ok, esto es una botella, la dejo acá, esto es un metal, lo dejo por allá, similares. Y el último que es una reconstrucción de una imagen, una imagen muy borrosa, reconoce ciertas imágenes y estos patrones y me dice, ok, esto parece ser un techo, este parece también ser un techo, ok, defino si es un borde o si es parte de la figura y lo voy redefiniendo. Y ahí sí se hace una imagen mucho, mucho más clara a comparación de la inicial. Esto es solo unos cuantos ejemplos y a partir de esta idea se puede reconocer que hay muchos desafíos para la parte de reconocimiento de imágenes. Ya sea que es una imagen fija o una imagen en movimiento, puede ser, dependiendo de la naturaleza de los datos, de las imágenes, de la manera en la que ha sido capturado, puede haber ruido, es decir, que una imagen se esté moviendo de manera que no se permita obtener algo bien definido y eso se genera un ruido visual. La información incompleta puede que esté en una imagen sacada y en lugar de tener una mano tengo la mitad de una mano en la imagen. Entonces, ¿cómo reconozco que esa mano es una mano o que es un, por ejemplo, un rectángulo? Puedo tener un rectángulo y lo corto y al final termina siendo un triángulo. Entonces, hay ese tipo de información que puede generar algún tipo de inconveniente. El procesamiento en tiempo real es la parte más compleja porque va a depender del tipo de dispositivo con el que se esté utilizando. Si es una cámara con una buena definición, voy a obtener imágenes obviamente mucho más claras. Si es una imagen con mucha definición o demasiada definición, por decirlo así, voy a obtener demasiada información. Entonces, puede que también tener excesiva información me genere datos muy complejos para poder procesar. Entonces, va a depender mucho qué área, cuál sea el interés de lo que esté haciendo para poder procesar algo más pequeño, algo más grande. Y ahí también viene lo que son los recursos limitados. Puedo decir, ok, tengo una cámara de muy baja resolución pero necesito hacer un procesamiento excesivo. Entonces, por más que mi procesamiento sea muy bueno y tenga unos algoritmos que me funcionen de maravilla, este dispositivo no me va a permitir hacer ese tipo de reconocimiento completo o que sea muy perfecto a lo que estaba queriendo hacer. Entonces, va a haber ese tipo de dependencia de uno o a otro elemento. Y bueno, finalmente, las conclusiones que se pueden sacar de acá es que la visión artificial va, por un lado, a reducir esa participación humana en diferentes procesos. Son cámaras, son dispositivos, puede ser la parte robótica donde ya obviamente va a reconocer más rápido que un humano, ya sean figuras, ya sean elementos, ciertos, no sé, partes, características, un poco más rápido porque obviamente tiene un procesamiento más veloz que una persona humana. Esto va a evitar los daños que se hacen a los materiales porque no hay manipulación. Va a reducir el tiempo, pongamos el ejemplo de una línea de fabricación, va a reducir el tiempo porque la máquina va a hacer su trabajo y punto, no se va ni siquiera a distraer. Y ahí incluso entran los costes de mantenimiento, arreglar el algoritmo, mejorar el tipo de dispositivo y ya está. También permite interactuar con el medio facilitando algunas tareas. Una persona puede incluso por cansancio cometer algún tipo de errores, entonces una cámara va a tener ese tipo de manejo un poco más monitorizado un poco más sencillo en cuestión de participación humana, participación máquina. Entonces obviamente se van a facilitar estas tareas. Y en sí estos algoritmos apoyan o aportan a distintas áreas para herramientas ya sea de medicina, ya sea seguridad, bueno, la industria, la parte de reconocimiento ya sea para investigación y así sucesivamente. Entonces es de bastante utilidad para muchas áreas. Y bueno, eso sería para concluir. Muchas gracias por estar acá. Realmente es muy bonito. Y ahí están mis datos de contacto si desean también contactarme. Muchísimas gracias, Alison. Hay unas preguntas para ti. Vamos. Pregunta a Cristian. Para usar OpenCD en Windows y Mac OS recomiendas tener un entorno con PIT y entornos virtuales o con Conda. Bueno, yo realmente no me hago mucho lío con utilizar uno u otro. Esto lo he hecho desde mi máquina, bueno, de forma más local y me funciona bien. En algún rato he utilizado Collab y también he utilizado las libretas y no ha habido mucha diferencia. Ahora, también puede depender de que mis algoritmos no son muy grandes. Entonces, no va a haber mucha diferencia en los resultados. Pero en cualquier caso es de preferencia en sí. Ok. Muchísimas gracias y una última que si van a estar disponibles la presentación de algún lado en algún link. Todavía no, pero lo puedo compartir. Ok, ok. Bueno, a ver si hay otra pregunta más. Ah, sí, hay una más. ¿Qué otro módulo te gustaría aprender o que creas que es bueno en vez de OpenCV relacionado a visión artificial? Ok. Hay otro que lo vi un poco que es Pillow. Igual está disponible para varios lenguajes. Ese te permite ver, bueno, reconocer lo que es texto. Se supone, entre comillas, se supone que es mucho mejor que, no mucho mejor, pero sí tiene muy buenos resultados en nivel de reconocimiento de texto en imágenes. Entonces, por un lado tal vez sería ese, una buena opción. Ok, ok. Y una pregunta más por parte de Oscar. Pregunta, OpenCV contra RNN convolucionales para reconocimiento. Ya, redes neuronales convolucionales. Y pues, no sé si hay un versus realmente, bueno, no he utilizado tanto a lo mismo dentro de ese tipo de aplicaciones, digamos, pero la idea es muy similar. O sea, los algoritmos que utiliza, por un lado, OpenCV, tiene que ver con ese tipo de reconocimiento. Se ata mucho a lo que es Machine Learning. Entonces, obviamente, internamente, sí tiene esos algoritmos. Entonces, no podría decir el que es un versus. Va, pues creo que estas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Alison, por tu participación en PyCon Latam. Y ahí nos seguimos viendo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.